¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando estas ricas y deliciosas torrejas de choclo. Acompañen con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas ricas y deliciosas torrejas de choclo. Aquí tengo cuatro choclos que ya les desgranado, que no sean muy tiernos, que sean medio duritos y tenemos dos huevos, aquí tengo dos onzas de queso, tenemos azúcar y sal a gusto y tenemos una cucharadita de polvo de hornear que vamos a usar. Solo con estos ingredientes vamos a hacer estas ricas y deliciosas torrejas de choclo. Aquí tengo un full process y ya le he puesto todo el maíz ahí porque esto lo voy a usar como maquinita de moler o como licuador. Entonces ahí la vamos a moler. Ya no. Chequeamos porque no tiene que ser muy molido también. Ya ahí está bien. Ahí está bien. Pero si no tienen esto pueden hacer a una licuadora. Lo muelen también con los huevos para que no se les haga muy aguado. Le ponen los huevos adentro y ahí lo muelen. Así es en el licuador. Aquí tengo dos huevos. Ya están lavados. Los vamos a partir un poquito y empezar a mezclar. Y aquí y en este bol vamos a preparar ya la masa y aquí le ponemos el azúcar y dos cucharaditas para ver cómo va a quedar esta es la cucharadita de polvo de horno y vamos a poner una media cucharadita y sal a ver cómo va a quedar y aquí ponemos las dos onzas de queso ponemos las dos onzas de queso y las seguimos mezclando ahí está bueno hay que quedar pasadita la sal no el dulce sino la sal aquí ya tenemos un sartén que le hemos puesto unas dos cucharaditas de aceite aceite de freír y ahí lo vamos colocando la masita aquí ya lo hemos volteado miren ya están ya se están dorados ahí los vemos así doraditas y ya los sacamos los sacamos con papel papel de cocina con bonti servilleta de cocina para que chupen la grasita que no queden grasosas le bajan el fuego a fuego medio le bajan el fuego a fuego medio y ya lo estamos terminando y ya lo estamos terminando solo es una cosita casi nada si tiene un toquecito solo es para que no se pegue casi lo que ponemos miren mis amigos aquí tengo un rico chocolate que le estoy preparando para servirnos con las para mi son frituras de maíz o tortitas de choclo frituras de choclo o tortitas de choclo pero la receta lo dice siempre lo ha dicho que es torrejas de choclo pero muchos lo han de conocer como como tortitas de choclo o frituras de choclo pero es lo mismo solo el nombre ya lo tiene torrejas ahí lo limpiamos aquí con cuidado aquí no son los chocos como están suavecitos cuidado que sea a fuego lento muy fuerte amigo bueno amigos ya hemos terminado de hacer estas deliciosas torrejas de de choclo y aquí yo me estoy sirviendo con un rico chocolate un delicioso chocolate pero se pueden servir con un cafecito negro con lo que ustedes gusten quedaron bien ricas tan delicioso si está en su punto la sal queda muy rico pero como les dije prueban a su gusto la sal y el azúcar bueno amigos espero que les guste mi receta compartan el video me dan un like suscríbanse suscríbanse si no lo han hecho que dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bye bacal bye y ah y Gracias por ver el video.